Demandando el cambio o la reparación integral de las redes de agua y alcantarillado, pobladores de diversos sectores del distrito de José Leonardo Tiz a diario y hace varios meses muestran su profundo malestar porque hasta la fecha los encargados de dirigir la empresa de saneamiento Excel no han acudido a su urgente llamado. Las imágenes son elocuentes y permiten apreciar cómo las aguas hervidas que discurren por los colectores han llegado a colapsar en diversos puntos del sistema de alcantarillado, al extremo que no solo las calles se ven inundadas con estas aguas contaminadas, sino también las viviendas, motivando el airado reclamo de los afectados. En sectores Villa del Sol, Víctor Raúl Aya de la Torre y de varias cuadras de la calle España en el distrito más populoso de la región, los colectores literalmente hacen agua, pero turbia. Esto tiene un promedio de 7 meses, amigo. La salida de los buzones baja toda la cuadra 6, llega a la 7 y la perpendicular de tanto de la avenida Miraflores con la Ricardo Palma y la Ricardo Palma llega hasta el mercado. ¿Qué respuesta le han dado hasta el momento cuando usted ha presentado ya dos documentos a Excel? Mire amigo, hemos presentado ya los documentos Excel con copia de la municipalidad y buscamos al menos primeramente una reunión para acercarnos y dialogar y hacer este planteamiento, pero hay una indiferencia y la indiferencia parte de la mano hasta de venir a recoger y desinfectar todas estas aguas, como tú la ves, que se vuelven verdes y se vuelven verdes por el tiempo que dura su permanencia en esta zona. En este sector, como refiere el denunciante, son más de 80 familias las afectadas, cuyos integrantes temen se registren enfermedades a la piel y respiratorias. Vienen, bombean, le aplican aire, al final de la mano levantan el buzón, se van y el agua comienza nuevamente a salir, o sea que esto ya está colapsado. La vez pasada hemos hecho una limpieza nosotros ya, porque nos vimos la infestación de gusanos, salían gusanos y entraban a nuestras casas y tenemos un poco que combatir esto porque ya pues evitar que esto llegue hasta a nuestros niños que tenemos dentro de la vivienda. El día lunes vamos a pedirles una respuesta a los señores de Excel para que nos digan en qué momento vamos a tener una reunión para contemplar en estos problemas, pero a la vez también vamos a llevar ya un segundo documento con fotografías y con copias de un abogado para hacer ya una denuncia formal, porque este es un poligro y una responsabilidad que tienen que asumir a ellos. Aquí nuestros niños, nuestras familias están en constante peligro. ¿Quién puede soportar una laguna de oxidación que tenemos al aire libre, día y noche, las 24 horas y sin ningún efecto? Un panorama mucho más aterrador se aprecia en el sector Villa El Sol, a pocos metros de la gran avenida Chiclayo, donde cientos de familias conviven con aguas hervidas de los desagües colapsados, que incluso afectan las instalaciones de una capilla y un centro educativo inicial sin que Excel haga algo al respecto. De esas aguas verdes salen moscos, zancudos, hasta sapos han dicho que hay ahí, porque ya tiene más de dos meses ahí, que no vienen a arreglar, se han olvidado prácticamente de acá. La iglesia de ahí, por abajo está, que lo come todo y titita el lago, que rato ya se viene abajo ya, pues, ¿por qué no? Si ese estaba más, estaba más arriba de ahí de la vereda, no vienen acá ni a, miren, el buzón de ahí, nada. No vienen a verificar, nada, no se preocupan de acá, pero puntualmente quieren para pagarle. Pues puntualmente, si nos retrasamos un mes, al toque vienen a cortarnos y para ellos bien y para nosotros, mal. Ambos moradores, como muchos que residen en diversos sectores del distrito leonardino, claman ante la empresa del agua la mediación del alcalde Raúl Cieza para que a su vez solicite este se realice en estas zonas y brinde algún tipo de mantenimiento a las redes de alcantarillado, pues los constantes colapsos ya provocan contaminación, exponiendo a los vecinos a enfermedades infecciosas.